Hoy cocinamos a fuego lento lomo de cerdo con salsa de mantequilla con miel. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y no te pierdas ningún detalle de este vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol todos los ingredientes para marinar nuestra carne. El ajo en polvo, la cebolla en polvo, el tomillo, el pimentón dulce... Podéis ponerle un poquito de gallena o un poquito de pimentón picante. Pero yo no le he añadido porque como comían pequeño, pues no quería hacerlo picantito. Pero si os gusta algo, el toque picante, se lo añadí. Le añadimos la pimienta negra recién molida, como siempre os digo, la sal. Y todo esto lo mezclamos muy pero que muy bien. Una vez que lo tengamos bien mezclado, vamos a coger nuestro lomo y vamos a echarle un poquito de aceite de oliva por encima. Cuando ya lo tengamos el aceite de oliva, le vamos a poner por encima la mezcla que hemos hecho anteriormente. Eso lo ponemos por un lado y le damos un masajito para que se embadurne bien de esa mezcla. Porque es lo que le va a dar sabor a nuestro lomo de cerdo. Esto si queréis también podéis hacerlo con solomillo. Pero ya os digo que el lomo quedó, que ya lo vais a ver, espectacular. Pero que con solomillo también podéis hacerlo. Le damos un buen masajito para que penetre bien por todas partes. Eso que hemos preparado a nuestro lomo. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Y vamos a añadir nuestro lomo, tal cual. Lo único que queremos es sellarlo. Que esté bien selladito, tanto por una cara como por la otra. ¿Veis? Que esté simplemente sellado. Porque se va a hacer en nuestra olla de cocción lenta. Cuando ya tengamos nuestro solomillo sellado, vamos a coger y vamos a ponerlo en nuestra olla de cocción lenta. Y la sartén la vamos a limpiar, como estáis viendo. Una vez limpia, le vamos a añadir a ir la mantequilla. Y vamos a dejar que se funda. Cuando ya esté casi fundida, lo único que tenemos que hacer es añadirle. Le añadimos el ajito, que lo hemos pelado. Lo hemos lavado y lo hemos cortado en trocitos, como estáis viendo. Y vamos a dejar que se termine de fundir la mantequilla y que el ajo se dore un poquito. Pero solo un poco. Cuando ya tengamos nuestra mantequilla fundida y nuestro ajito doradito o casi hecho, vamos a añadirle la miel. Mirad. Añadimos la miel. Y vamos a añadirle también vinagre. Vinagre puede ser de vino, el vinagre de manzana, el que tengáis a mano. Todos quedan bien. Y todo esto lo mezclamos muy, pero que muy bien. Dejamos un poquito. Y esto ya lo tenemos listo. Ya lo único que queda es poner las patatas, que como veis las mías son de guarnición, no hace falta ni pelarla ni nada. Y la he cortado por la mitad. La ponemos alrededor del lomo y le añadimos lo que tenemos en la sartén. Esa mantequilla con ese ajito, esa miel y ese vinagre. Se lo ponemos por encima. Vamos a echárselo todo. Que no quede nada en la sartén. Y una vez que lo tengamos todo, ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y cuatro horas después. Este es el riquísimo resultado. Mirad qué pinta. Está buenísimo. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestro solomillo. Sacamos el solomillo y vamos a sacar también las patatas. Todo esto lo vamos a coger, lo vamos a reservar. Puedes taparla con papel de aluminio y meterlo dentro del horno con temperatura suave para que se mantenga caliente. O podéis coger, luego cuando saquéis ese liquidito, esa salsa, lo podéis volver a meter en la olla y dejarlo ahí en modo que esté caliente. En modo caliente para que se caliente solamente, para que se mantenga caliente. Añadimos la salsita en una sartén y le ponemos medio vasito de agua con una cucharadita de maicena. Y esto se lo vamos a añadir a esa salsa. Lo mezclamos muy bien, todo bien mezcladito y vamos moviendo de vez en cuando. Y esto lo vamos a dejar ahí que en unos 5 minutos o cosa así habrá espesado y quedará de esta manera. Mirad qué cosa más rica. Bueno, pues esto está casi hecho. Ya lo único que queda entonces es emplatar nuestro lomo con nuestras patatas. Ponemos la salsa, yo la puse en una salsera y se lo añadimos por encima. Mirad qué cosa más rica. Y ahora vais a ver cómo queda la carne por dentro, por supuesto. Ya sabéis que en nuestra olla de cocción lenta la carne sale maravillosa. Así que aquí tenéis. Esa es el lomo que se deshace que es una maravilla. Súper blandita, súper jugosa como nos gusta a nosotros nuestra carne en nuestra olla de cocción lenta. a mí es que me encanta. No la cocino de otra manera, os lo digo. Mirad qué delicia. Aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta. Aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto y te llevará directamente la receta. Y si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal.